Otro video de magia para todos. En esta ocasión les enseñaremos un truco muy sencillo para niños. Estaremos haciendo una serie de videos para niños muy básicos que también nos sirven en nuestro trabajo de la fundación para personas con discapacidad. No necesitan mucha destreza, son realmente simples. Por ejemplo, este truco, cómo comerse un cuchillo. Entonces expliquémoslo, bien básico. Simplemente es como... No, no está rico. Le falta algo, le falta sal. Le echamos un poquito de sal. ¿Quieres? ¿Tú quieres? ¿No? Bueno, comamos otro poquito. Sí, ya. Así sale un poquito. Bueno, ¿quién quiere, pues? ¿Ustedes lo quieren? ¿Lo quiero? ¿No? Bueno, sigamos comiendo. Y ya. Es así de simple. Bueno, la explicación del truco. Muy sencilla. Algunos tal vez se hayan dado cuenta. Por lo que digo, es un truco para niños. O sea, cuidado con los comentarios. Ah, muy fácil, yo me di cuenta, ¿no? Bueno, la idea es que justamente ustedes lo perfeccionen cuando lo hagan y sea un truco que lo puedan hacer en cualquier restaurante, una forma muy sencilla, con solo un cuchillo y realmente enseñárselo a niños. Recuerden que nosotros buscamos magia como terapia de rehabilitación. Entonces, ¿cómo se hace este truco? Simplemente cuando ustedes cojan el cuchillo o el elemento que están usando, bueno, también se podría usar con un lápiz, un lapicero, otras cosas, pero con el cuchillo es muy interesante. Ustedes van a ir cerrando cada vez más las manos, ¿cierto? Entonces, la sal es un distractor, como para decirlo, del sabor, pero pueden usar cualquier cosa. Entonces, simplemente van a ayudar a que la gente, cuando ustedes pregunten, ¿te gustó? ¿Quieres comer? Cuando ustedes miren así para unos lados, básicamente es para distraer a la gente y ustedes van a ir bajando las manos. Cuando ustedes bajen la mano la primera vez, van a cerrar un poco más los dedos para que quede más tapado el cuchillo. Pero, en el momento no lo van a esconder, sino que otra vez lo van a levantar y le echan la sal o algo así y vuelven a comer. Cuando la segunda vez miran a la gente y bajan las manos, bueno, tú quieres, está realmente muy bueno. En el momento sí cierran las manos del todo. Cuando tenemos las manos tapadas del todo y bajamos acá, simplemente van a dejar caer el cuchillo sobre sus piernas. Pero no es de esta altura, sino que la bajan sobre la mesa para que no se vea. Tienen que tener un movimiento más rápido. O sea, simplemente como, bueno, vamos bien, entonces, y ya lo solté. O sea, es en un momento muy rápido. En el video yo lo hice despacio, pero es como hacer así, como bueno, entonces, y ya. Entonces es muy sencillo, digamos, como dejarlo caer, pero no es de arriba, sino que entonces ustedes cuando están, bueno, tú quieres comer, sí, no, bueno, entonces, y ya, y vuelven a hacer lo que están comiendo y... Ah, está muy bueno. Listo. Bueno, espero que les haya gustado. Es un truco muy sencillo. Recuerden suscribirse a nuestro canal Magia para Todos, del canal Accesibilidad Digital de la Fundación. Todos podemos ayudar. Realmente ha sido un éxito este proyecto. No faltan las personas que critican. No, es que no lo hizo bien. Recuerden, nosotros no somos de magia, no somos magos. Soy el líder de una fundación. Trabajo inventando aparatos para personas con discapacidad. Y lo que hacemos con estos tips, con estos videos, es ayudarle a un padre de familia que le enseñe este truco a su hijo y le alegre su vida, que un médico llegue a un hospital y lo haga, un líder de una fundación de personas con discapacidad en un centro alto mayor. Esto es lo que buscamos. Y perfectamente, también es para todos, pero eso se llama magia para todos. ¿Viste? Muchas gracias. Muchas gracias.